Muy buenas a todos locos de nada y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, una nueva historia, bueno, un nuevo capítulo, en este caso voy a encender la luz, que no veo absolutamente nada, si no, en fin, vamos a ello, y voy a ver si puedo quitar esto, ahí estamos. Ah, me encantos, tienes que creerme, yo no me acerqué a esta escena del crimen. ¿Y dónde estabas cuando se produjo el crimen? Hablamos sobre ello, yo recuerdo si estaba en la habitación del jefe de pista, y mientras estaba allí fue el jefe de pista el que salió de la habitación, ¿no es así? Ok, como bien sabemos, en el capítulo anterior hemos llegado a la conclusión de que Ben podría, o sea, el ventrilocuo, podría bien no estar tirando todo diciendo a la graz, o decir, y interesarse ciertamente por, que culpar a Max, su video en Galactica, también conocido como Billy Pop Jones, nombre más raro, y feo, yops, yops, solo de todo. Exacto, me dijo que esperase la habitación y que volvería en un momento. Fue entonces cuando el jefe se dirigía a la escena del crimen, ¿verdad? Eso es lo que parece, así que... Pero el jefe de pista tuvo que haberse puesto el disfraz de Max, ¿no? Oh, encantó, acabo de recorrerlo. Fui directamente a la habitación del jefe de pista vestido con mi ropa de actual. Pero cuando llegué allí me quité el disfraz. ¿Y entonces? El jefe de pista pudo haber cogido disfraz y salir vestido como Max. ¡Fabuloso! Es una posibilidad fabulosamente posible. ¡Oh, ya veo! Sin embargo, encantos. ¿Para qué iba a querer el jefe de pista vestirse como yo? ¿No es un poco raro? Si pensé en ello, lo único que encontraron en la escena del crimen fue mi chistera. ¿Y mi capa? ¿Dónde fue a parar? Doble. ¡Guau, Max! No había pensado en eso. Debería ser detective o algo así. Bueno, de pequeño nunca supe que quería ser el mayor sin mago o presidente. No tenéis ni idea de lo difícil que fue decidirme. ¡Qué guay! ¡Fabuloso! Este misterio cada vez se enreda más. Muy buenas preguntas hechas por Max. Es un hombre... ¿Qué piensa? Ahora que todo el mundo ha vuelto, podemos empezar. Se reanuda la sesión. Siéntame calma, continúe con los argumentos de la acusación. Muy bien. A contención voy a llamar al próximo testigo. Un penoso payaso con el desafortunado mérito de haberlo visto todo. El señor... Que el señor Laurence Carls suba al estado, por favor. ¿Por qué acaba de llamarlo penoso payaso? Que el testigo diga su nombre y profesión para que figuran en el acto de juicio. No tiene payasolandia. Nombre y profesión. Podría explicar el testigo que es este... Galim Matías Autobiográfico. Oh, lo siento. No estoy acostumbrado a estar en un tribunal. Es la primera vez en mi vida. No estaba muy seguro de qué tipo de tristes son los adecuados en un lugar así. ¿Qué demonios está hablando? Está en una sala de justicia. No le crudea comedia. Como ya no nos hemos dado cuenta de su profesión, diga su nombre en el tribunal. Ah, bueno. Eh, quizá este chiste funcione. Mami, tengo que ponerme los pantalones. El cartel dice no se puede ir sin camiseta. Ah, 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 ah. Y, 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 y. Vale, vale. ¿Qué tal es? Te presento a mi prozólogo. El doctor Agustín Recto. Eh, bueno, eh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Pero un par de payasos. Tu nombre. No sé qué había puesto de un par de payasos o algo así. No sé qué. A ver, lo de Agustín Recto no ha estado mal, no ha estado mal. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado currado. Pero un par de payasos con malas intenciones o algo así había puesto. Laurence Kalls, humorista profesional, también conocido como Moe el Payaso. Moe, presentaste lo que ocurrió en la noche de la sesión a todas las 14, ¿correcto? Sí, así fue. Muy bien, señor Kalls, ¿podría testificar sobre lo que vio esa noche? Llegar un rabino, un cura y un rastafari a la plaza, sin chistes, por favor. De acuerdo. Oh, el pobre no puede ser el mismo en el tribunal. Lo sé, lo sé. No soy el mejor humorista en el mundo. Llevo 10 años sin ser capaz de hacer reír a la gente. Llego a lo que diga, lo único que obtengo es un mirada social seplosos corteses. Cuando nadie se ríe, mis chistes me río yo mismo de ellos. Es una mala costumbre, pero al menos me esfuerzo. Imagínense mi situación, un payaso que no puede hacer reír. Soy un inútil. Lo sigo intentando, incluso había preparado unos chistes para hoy. Esta no es una escrispante. He decidido intentar hacer reír a todo el mundo. ¿En serio? ¿Qué pensáis de mí? ¿Qué tal lo hago? Esto no es un testimonio. No se supone que los que hacemos las preguntas aquí somos nosotros. Testigo. Atendremos a su petición de ayuda cuando el juicio haya terminado. Mientras tanto, céntrate en los hechos del caso. En serio, de verdad, me escucharás. Bueno, me aseguro de que uno de mis subordinados sea tu contrapunto serio. Gracias, gracias. Qué impaciente que estoy. Pobre gusto. Ahora que eso está arreglado, podemos empezar de una vez con el testimonio. Claro que sí. Hablé de todo lo que queráis. En la noche del crimen, después del ensayo, volví directo a mi habitación. No tienen ni idea de lo que ha agotado que estaba esa noche. Pensé en irme directo a la cama, pero antes de hacerlo, miré un poco por la ventana. Entonces fue cuando vi dos siluetas, aunque estaban un poco alejadas. Era el jefe de pista y estaba con Max, que llevaba su capa. Ah, seguí observándolos y de repente Max le atrizó al jefe de pista en la cabeza. Eso es muy interesante. Si creemos a este testigo, le demuestra tus suficientes como para estar venido. Por supuesto. Su relato no puede desvirtuarse de ninguna forma. Sin embargo, el testigo está un poco desequilibrado. Casi como si le lo rodase una obra de culpabilidad. Eso debe ser por mi sonrisa falsa. Sí, su señoría. Comienzo con la interrogatoria de la defensa. Sí, su señoría. Nick, tienes que encontrar alguna clase de contradicción en su testimonio. Ya lo sé. Sí, su señoría. Si haces que este payaso se despide de los hechos, tú serás el responsable. ¿Por qué soy yo el responsable? Yo no soy el que hace chistes malos. En fin. Tiene la culpa, es la mía. Diría que el ensayo terminó sobre las diez, ¿correcto? Bueno, ahí está el tema. ¿Cómo se supone que voy a hacer una broma sobre las diez en punto? Si fueran las ocho en punto, esa es la obra perfecta para que un payaso bromee. Hagamos como si fueran las ocho en punto, así podré encontrar un chiste genial. Mejor que no sea las ocho en punto, ¿de acuerdo? Como que mejor que no, estás cortando mi creatividad de payaso. Vamos, Nick, escucha su chiste. Hay tres motivos por los que no quiero. Uno, seguro que no me río. Dos, seré sancionado. Tres, recibiré un latigazo. Que testigo prosigo con el relato de los hechos. Eres tan aburrido. Ok, esta dos, supongo que no es interesante. Miro por la ventana, así, sin más. Podría decirse así también. Podría decirse que eche un vistazo, que cotilleé. Señor Kurtz. Tampoco que los sinónimos tampoco están permitidos. ¿Qué debo hacer? No sé si diría presionado más en este asunto. O sea, tú presiona. Exactamente, ¿por qué miro esa noche por la ventana? ¿Por qué? ¿Por qué? Los países no necesitan razones para mirar por las ventanas, ¿no? No me refería a eso. Me refería a... Bueno, ayer cuando hablamos... Al poco de meterme en la cama, hoy un ritmo impresionante. Increíblemente alto. Suena como un batacazo gigantesco. Ah, sí, la había olvidado. La habías olvidado. Su señoría, el testigo miro por la ventana tras haber oído un gran ruido. No miro casualmente por la ventana esa noche. Ah, sí, es cierto. Olvidé mencionar ese patacazo, ¿verdad? Ay, eso no es algo que se olvide mencionar. Eh, ya. Eso que acaba de decir... Creo que lo mejor sería que Moe revisara su declaración. Muy bien, señor Kars, por favor, revisa su declaración. Esto debería de empezar a inclinar a la balanza a nuestro favor. Hay un gran ruido fuera. Y eso fue lo que me hizo mirar por la ventana. Vale. Quizás deba preguntar por esto. Vamos a presionar. ¿Cómo fue el sonido? Bueno, supongo que sonó como... Supongo que podría decir... Señor Kars, el tribunal. ¡Horra! ¿Cómo se iba a decir que iba a decir un chiste? Supongo que el sonido sonó como alguien siendo golpeado por algo con mucha fuerza. Eso es. Así como sonó. En serio. Alguien siendo golpeado, ¿eh? Y entonces, cuesta mirar por la ventana y viste... Entonces fue cuando vi dos siluetas, aunque estaban un poco alejadas. Un poco alejadas, dice. Si tuviera que ser más preciso, ¿cómo de lejos? Déjame pensarlo un instante. Eh, sin perdonación, está aquí. Y parecían como así de grandes. Diría que estaban a unos 10 metros de mi ventana. Solo a los 10 metros, eso no es tan lejos. Esa noche estaba en nevante y la visibilidad sea reducida. Entiendo. ¿Cuándo hay una cosa graciosa de las dos sombras que vio? Bueno, es interesante. Era el jefe de vista. Diría que vio esto con claridad. E incluso, aunque admite que estaba alejado. Bueno, a 10 metros, por ser exactos. Así es. Lo estuve pensando una y otra vez. Y bueno, desde aquella noche. Pero las cosas no tuvieron sentido hasta que hablé con la fiscal, señor señorita Pongalva. Ahora estoy totalmente seguro de que lo que vi aquella noche fue a Max y el jefe de pista. Eso no. ¿Cómo voy a estar equivocado si Max siempre lleva sus arrogantes símbolos? ¿Arrogantes símbolos? Entonces, abogados de hoy en día. Es que no tienen que estudiar para poder ejercer. Muy bien, ya sabéis qué hay que hacer. Todos a una. Repetid con el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? En vez de a lo que me refiero siendo igual. La gente no quiere repetir conmigo. Yo seré un payaso totalmente inútil y acabado. ¡Ay! Ya basta tendría suervar lo tuyo. Que es testigo de que la de sobre lo que vio y sobre el de nada más. Seguí observándolos y de repente Max la dice al jefe de pista en la cabeza. ¡Un momento! Dice que vio como el jefe de pista fue atizado en la cabeza. Así es. Es el clima de mi historia. ¿Cómo se disfruta con las respuestas absurdas y aleatorias? ¿Con qué diría que fue golpeada la víctima? ¿Te refieres a ver el arma? No tengo ni idea. No se encontraron ningún arma en la escena de crimen, ¿verdad? No, no, no. Usted dice que presenció toda la escena, ¿no fue así? Bueno, yo... Sí, supongo que sí. Espera. No, no lo dice. No vi ningún arma. Sí. ¿Mau? ¿Yo el asesinato que se cometió esa noche o no? No te permitiré que acoses a mi testigo de esta forma. Seré mejor que tengas un motivo excelente para atacar a este pobre payaso. Porque si no, ya sabes lo que te espera. Una bonita penalización. Loops. Esto no ha sido un poco melodramático. Y bien, señor Fanny's right. ¿Tienes alguna base sólida para creer que me estás en el novio del crimen? Tengo un enorme motivo para hacer esta afirmación. Y supongo que nos vas a deleitar con este enorme motivo. Por supuesto que sí. El motivo es... La propia declaración del testigo. ¿Qué quiere decir eso, señor Wright? Maw dijo haber oído el sonido de un batacazo de alguien al ser golpeado. ¿Correcto? ¿Dijo eso o sí? Sin embargo, Maw declaró lo siguiente bajo juramento. Seguía observándolos y de repente Max le atizó al jefe de pista en la cabeza. Si creemos a Maw cuando dice que miró por la ventana al oír un ruido. Es imposible que viera a Max atizar a alguien. En 1972 o no, ni así élite. No me acuerdo que... No sé qué... Señor Kars, ¿cómo responde la afirmación, señor Wright? Eh, porque el bien es que no cometieron. Estos payasos huyeron de un furgón de... Señor Kars, ¿está recitando el inicio del equipo C para forrecer a este tribunal? No, 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 no. Solo estoy haciendo tiempo mientras surgo mi memoria. Bien hecho, Nick. Este tipo de testigos siempre parecen tener memoria selectiva. Solo hay que quitar las capas de maquillaje de payasos hasta encontrar la verdad. Bueno, mmm... Ah, ya he terminado su regalo. Bueno, más o menos ocurrió como dije. ¿Más o menos? Esa noche cuando miré por la ventana al jefe de pista ya estaba boca abajo en la nieve. La fiscalía me ayudó a completar los huecos de mi aclaración. Mmm, buen karma. Aterrando las aclaraciones de nuevo. Así que ahora dice que no había la cosa de autizar al jefe de pista. Eh, eso es. Cuando miré por la ventana al jefe de pista ya había facturado maletas. ¿Facturado maletas? Sí, estaba en vacaciones permanentes, por así decirlo. Ah, jajaja. Eso. Sí, seré muy negro. Eso estaba bueno. Su señoría. No hubiera asesorado en sí, sería malcomandín haber visto al criminal, ¿correcto? Sí, exacto. La ventana al jefe de pista ya había desplomado. Y yo vi la silueta de alguien a su lado. Muy bien. Entonces testifique sobre esta silueta que veo. Espero que diga la verdad. ¿Y cómo le pide un atisbo de chiste? Lo meteré en una celda de aislamiento hasta que aprenda a comportarse entendido. Entendido. Creo que va a acabar en una chisme de aislamiento por un largo rato de tiempo. Yo estaba un poco alejado, pero esa zona solo podía pertenecer a Max. No hay ninguna duda, sobre todo porque vi a sus arrogantes símbolos. Su chistera, esa capa negra, todo estaba allí. Su silueta parecía contraluz, pero no hay duda de que era él. Su capa se agitaba con el viento, así que no pude ver si llevaba algo. Parece que el acusado estuvo en la escena de crimen. Has dado mucho en darte cuenta, ¿no crees? Da igual, eso debería ser suficiente, ¿verdad? Es una creación decisiva. ¿Estuvo Max realmente en la escena de crimen esa noche? Dijo que no está allí, tenemos que seguir creyéndolo. Muy bien, señor Wright. Obviamente eso con su interrogatorio. La silueta. Yo estaba un poco alejado y demás. No hay ninguna duda, sobre todo sus arrogantes símbolos. Su chistera, esa capa negra, todo estaba allí. Bien, vea. La capa negra. Tío, se va la capa de... De Max no es negra. Es morada. Aquí no hay muchos errores en la sal, pero bueno. Y no creo. ¿Dices que veo todos esos arrogantes símbolos de Max? Supongo que sí. La chistera y la capa, ¿verdad? Mou. Todo el mundo sabe que Massimilio Galáctica tiene tres arrogantes símbolos. ¿Ves? Símbolos. Genial. Todo el mundo preparado. Repitan conmigo. Chistera. Capa. Rosas blancas. ¿Quién más da si sabía que hay tres o no? Vio lo que vio y vio los símbolos. Solo se olvidó mencionar uno. Y la capa es más en morada, no negra. Pero bueno, a lo mejor por la luz. Verazmo. Le gusta Pi. Me encanta el número Pi. 3,14, 15, 14... Eso es 3,14, 15, 92, 65, 35, 89... No me acuerdo aún más. Debe ser respondida con toda la verdad. No con fracciones. No son una fracción, es un número irracional. Pero bueno. Mou. Ustedes no vi las rosas, ¿verdad? Si les soy sincero, la persona que yo vi no llevaba ninguna rosa. La escena de crimen estaba oscura. Está claro que estaba demasiado oscura para ver eso. Pero el testigo dijo que pudo ver la seguridad de la cara del criminal. Por no mencionar que las rosas son blancas. Sería imposible no haberlas visto. Pues las rosas debieron de caerse cuando el acusado saltó a la víctima. Si hubiera ocurrido así, la policía las habría encontrado en la escena de crimen. Sí, you're right. Estas rosas blancas son realmente vitales para este caso. Está claro que no. Solo está jugando con este tribunal. Ahora la tengo contra, parece. Cada vez que hay un atisbo de Brad, parece que asoma un instante y luego se esfuma. Alguien está jugando con el tribunal, pero no soy yo. Su señoría, ¿recuerda el testimonio de Trilo? Es imposible confundir a alguien con esos reticulos símbolos. ¿Quién va a confundir a alguien con un atuendo tan delirante y absurdo? ¿Quién puede confundir a alguien con un disfraz de snob de tres piezas? Trilo los vio todos. Trilo vio los tres símbolos de Max. Sin embargo, este testigo dice que la persona que vio no lleva rosas blancas. No hay ninguna duda de que esto es una contradicción. Silencio, ¿y acaso supone que debo pensar ahora? Supone que debo hacer caso. Un miso alante hostilial, pero... Pues, olvida las rosas. Piensa en el otro testimonio. El testigo afirmado, sin lugar a dudas, que vio a Maximele en Galáctica. Además, no importa. Tenemos ya con el caso. Su señoría, puede que sea trivial, pero debería tener dudas en su cabeza. Claramente tengo mis dudas sobre este testigo. Parece que, al contrario que el vino o el testigo, no ha madurado con la edad. Yo no soy maduro. No soy una fruta. Ha llegado a una conclusión. Estoy seguro que el 99% de que este testigo había lo acusado. Sin embargo, el 1% duda, bastante, es bastante razonable. Lo que sirvió a que para quedar muy tranquilo, voy a solicitar que hay que las demás. ¿Qué? Si no hay contradicción de su sorpresa en las afirmaciones, haré lista para emitir veredicto. Hombre, esto. Nick, esta es tu última oportunidad. Yo no tengo ninguna duda, esa noche no había ninguna rosa blanca. Bien, sin embargo, los demás siempre los estaban allí, de eso también estoy seguro. Especialmente de la chistera, sin imposible olvidar haber visto las decoraciones. La tuvo puesta todo el tiempo que estuvo en la escena. Señor Wright, tiene una última oportunidad. ¿Solo una? No voy a permitir la menor señal. De acuerdo con este testigo, si va a demostrarme que hay una contradicción en la declaración del señor Burns, será mejor que tenga un autismo de prueba para responderla. Solo tengo un intento. Debe ser cuidadoso. Intentoso, señoría. Solo tengo una oportunidad. No puedo acosarle, ni edad. Eso quiere decir que no puedo preguntarle. Voy a pensar un poco. Sé que tiene que ser aquí, eso estoy seguro. Con lo que tenemos puesto en escena, la cosa es que tiene que ser la chistera, porque es lo que estábamos hablando. No sé con qué saldrá Fenix con esto, pero bueno. No será esta la chistera que vio esa noche, ¿verdad? Sí, esa misma. Esa es la que llevaba puesta esa noche. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Cómo podría alguien confundir algo así? Entiendo. A ver, bueno, eso sí, ¿verdad? Señorita Bonkarma, exactamente, ¿dónde fue hallada la chistera? Es que tienes que hacer cien de estas preguntas en la escena de crimen. La escena de crimen, ¿eso qué es el que...? La chistera se ha callado en la escena de crimen. Sin embargo, el testigo ha declarado al contrario. El testigo ha dicho que la tuvo puesta todo el tiempo que estuvo en la escena. No es cierto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene edad suficiente para saber cómo puedo encontrarse en un tribunal? Eso no está bien, eso es una crucería. Lo que no está bien es que es su vista y su memoria, entre otras cosas. ¿De por qué está Narisco conmigo? ¿Qué he hecho? Déjeme adivinarlo, ¿no le hago un costado a mi chiste o algo así, verdad? No necesito meterse con mi vista, con mi memoria. Los dos están perfectamente. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, eh? ¿Tú solo estás de igual que lo viejo que sea? Siente ser un buen joven como usted. ¡Buah! ¡Avastan pantaletas! ¿Quién se cree que es? ¡Lo vi! ¡Juro que lo vi! ¡Era Max! Aunque llevase su ropa, sí que llevaba su estúpida chistera. ¿Estáis diciendo la verdad? Se transforma en un frío muy gritante. ¡Qué pena, verdad! ¡Se fue de la escena con su estúpida chistera! ¡Él estuvo allí! ¡Se fue de la escena! ¿Qué sucede, Nick? Hago en lo que llevo dando vueltas un buen rato. ¡Mou! ¿Qué quieres? Acabo de decir que se fue de la escena. ¿Exactamente cómo abandonó los asesinos en el crimen? ¿Qué? ¿Qué quieres decir que cómo abandonó la escena? No puedes preguntarme eso. El señor Fanny Freight está causando el testigo, su señoría. La declaración de este testigo tiene tantos agujeros que tu protesta es inútil. ¿Tiene razón? Oigamos lo que el testigo tiene que decirle al respecto. ¿Algún problema con eso, jovencito? No me vale como si fuera un niño pequeño. Además, ¿qué clase de preguntas cómo abandonó la escena del crimen? La respuesta es evidente. Se dio la vuelta y se fue caminando. Eso es lo que esperaba que dijera. ¿Estás seguro de que fue así como ocurrió? No. No estoy muy seguro de saber a dónde se dirige con todo esto. Asegados de india les encantan cebarse las cosas más triviales. ¿Tiene alguna prueba que refleja esa historia sobre cómo se fue criminada allí? Claro que sí. La foto. La escena del crimen. O sea, para empezar. Solo hay unas pisadas. Uy, casi doy el otro. ¿Qué es lo que se ve en esta foto? El problema está en las huellas de pisadas en la nieve. ¿Huellas de pisadas? En la foto podemos ver claramente las pisadas de la víctima. Sin embargo... ¿Dónde están las pisadas de criminal? No están ahí. Ay, ay, ay. Entonces Mo... ¿Cómo abandono al criminal exactamente la escena? Ehm... 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 Su señoría. El testigo ya ha demostrado que su declaración es poco fidedigna. Solicito que toda su declaración sea eliminada del acta de injunción. Estoy de acuerdo. El testimonio de este payaso se tambalea. Es que el consejo de payaso es el que apareció. Esperad un momento. No podéis simplemente ignorar todo lo que he dicho. Muy bien. Esta vez os contaré la verdad. Espérate tú. Creo que ya has dicho más que suficientemente por hoy. Eso no me ha hecho daño. Estoy más que harto de escucharlas a todos. Esta vez voy a contar lo que ocurrió, lo juro. No sé por qué, pero tengo la impresión de que las cosas van a ocurrirse todavía peor. Señor Lawrence Kahn. ¿Sí? El testimonio que nos ha dado hasta ahora era falso. No era falso, no he mentido. Solo que... Solo que... Solo que estaba un poco confuso en la parte de cómo se fue discriminada allí. Especialmente porque von Karma y Solateco me dijeron que no contase lo que vi. Ordenes a la presidencia, Francisco, con Karma como ha podido. Su señoría. Si hubieras oído la verdad de este testigo, tendrías eso también de la misma opinión que tengo yo. ¿Y qué opinión es esa? Que no es divertida. Ya está bien. Eso es ya lo que tiene que decir. Muy bien. Oigamos la verdad sobre lo que dice que vi haber visto. No os lo vais a creer, pero todo esto es cierto. Teta no se nos pere tiempo con tus tonterías y tus imbecilidades. Lo veros. Y ahora llega el momento en este programa. Mou sabe todo lo que he dicho hasta ahora era la verdad. Cuando miré por la ventana, el jefe de vista estaba en el suelo y Max estaba sobre él. No llevaba las rosas blancas, pero llevaba su chistera. Entonces, cuando lo vi, él... El polo dio un salto y salió volando por los aires. Se fue volando y se perdió en la oscuridad. Por eso no había huellas de pisadas. La gente que vuela no deja huellas de pisadas. Os dije que no era divertido. ¿Me creéis ahora? Bueno, ha sido... ¿Cómo se me ha dado con palabras? Maximeon Galáctica es un mago famoso en todo el mundo. Pero irse volando de la escena en un crimen, eso no puede haber ocurrido. ¿Tiene razón? ¿Por qué tiene razón? ¿Habéis creído a los otros testigos? ¿Por qué no me creéis a mí? Además, esa es mejor parte de la historia. ¿Me sirviste chistero? Es la primera vez que oigo hablar de un crimen al corazón. ¿Qué manera será la declaración de este testigo, señor Wright? Lo que acaba de contar es tan extraño que no creo que se lo haya inventado. Eso se finalice, ¿la verdad? Eso es lo que creo. Nick espera. Eso que dice que Max realmente hizo magia. Vaya, tenés razón. ¡Ay! Solo un estúpido estúpido podría creerse el estúpido sueño de otro estúpido. No seas ridículo, la magia no existe. Bueno, existe... La... Literalmente... Los medios. Creo que les voy a decir lo que a mí no respeto a todo este asunto. El criminal se fue volando y se apareció. Me encantaría creerlo, pero no puedo. Hacerme la idea de cómo pudo haber ocurrido eso entre ellas. Imbécil. Sabiamos la necesidad de pruebas en el caso de la seguida vocal más sólida. Sin embargo, tengo la impresión de que este caso necesita desesperadamente una investigación más amplia. Por tanto, estoy por cumplida la sesión de hoy. Es un hecho innegable que el que viene no dejó ninguna pisada en la escena. Mañana quiero que aclaremos el motivo desde el Inmat Misterioso. Sí, pero lo que se evidentemente ponéis, se levanta la sesión. Eh, encantados, ¿qué memoria se está pasando? Eso me gustaría saber Dicen que el criminal sale volando de desaparecer Max, no puedo creer que te esté preguntando esto, pero volaste solo Sé que no pretendías hacerme una pregunta tan fabulosamente estúpida No puedo volar, mi entojo no es tan fácil Tener escenero parece que no te cuesta nada No es tan sencillo, en realidad en el escenero no vuelo Uso cables invisibles que me elevan por el aire Guau, acabaste de contarme el secreto de tu magia No, he roto la primera regla, la regla fundamental, la única regla Lo siento, Max Siento que haya tenido que quebrantar la doctrina de los nuevos de no contar nada Nick, ¿qué hacemos ahora? Solo podemos desear que mañana encontremos el criminal volador en el juicio Buena idea, esforcémonos al máximo para pillar a ese tío Ah, sí, estamos rotos Bueno, haría más, pero así le doy largas al juego Que si no, me quedo sin juego Vamos a ser inscribir Investigación En fin, como se le digo Suscribíos, ese tipo de cosas Que se le decimos los youtubers de mierda como yo Y darle a me gusta o algo Que es totalmente gratis Al menos por hoy Eso sí Muchas gracias por verme Como se le digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé de qué será Pero ahí estaré Chao, chao 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 Gracias.